Pasos cortos, vista larga, 100%, todo lo que tengo, todo lo que soy, luchando hasta la muerte, todo lo que doy, ahora todo el mundo por las manos de arriba, vamos a celebrar la vida. Lentamente y sin hacer mucho ruido, con pasos cortos pero con un objetivo directo, intentar que Neymar regrese al FC Barcelona. El último capítulo se ha producido antes de estas navidades, según ha informado Cataluña Radio, André Cari, scouter del Barça en Brasil, se habría reunido con el entorno del jugador para tratar el tema. Dando un paso más, Cari también se vio con el agente israelí Pinizavi, que ya participó en el traspaso de Ney al PSG, y junto a ellos estaría Álvaro Costa, hijo de Pepe Costa y amigo íntimo del jugador. Sobre la mesa, la estrategia a seguir para conseguir la vuelta de Ney al Barça. Tres personas claves en el pasado, presente y futuro del jugador, y que saben de primera mano sus intenciones, que no son otras que intentar su regreso al club que le vio explotar en Europa. Y es que Ney entiende que se equivocó en su decisión de abandonar el club laurana, no es plenamente feliz en París, y sabe que en el Barça tiene más opciones de conseguir títulos importantes. El vestuario vería con buenos ojos su llegada, de hecho Ney guarda muy buenos amigos allí, como Messi, Suárez o Piqué. Otra cosa ya sería la opinión del Camp Nou tras su polémica salida. Pero mientras tanto, su entorno sigue dando pasos, para tantear una posible vuelta de Neymar al FC Barcelona.